¡Hey pero que chupandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal Recuerden importante dejar su like Que de esa manera me ayudan un montonazo Y si quieren ayudarme un poquito más Recuerden colocar código ELCHARLY Activado en la tienda de objetos De esa manera se volverán unos completos tryhards Muchachones estamos en lo que sería la recta final Casi más o menos final de la temporada 1 capítulo 5 Y quiero saber las opiniones de ustedes Al respecto de esta temporada Que les ha parecido, les ha gustado, no les ha gustado Yo siento, porque como saben O los que no sepan Fortnite tuvo cambios de la administración Por así decirlo, de los que estaban encargados De la historia del juego, por ahí así Según yo tengo entendido Y también es por eso que Comparado con la temporada anterior En la que teníamos actualizaciones Todos los martes o todos los lunes temprano Dependiendo de qué día Dependiendo de qué parte del mundo seas Pues tenías una actualización Pero mínimo una vez a la semana No sé por qué estoy picando materiales Y siempre estoy jugando en cero construcción Cuando estoy aquí Porque miren cómo se me van los FPS O sea, es que es una locura ¿Cómo van los FPS aquí? Pero bueno, como les decía Teníamos una actualización cada semana Y actualmente siento yo Que las actualizaciones han quedado un poco de lado Siento que no le han metido tantas actualizaciones Tan seguido Como que las hacen ya muy grandes Y las hacen todos de un jalón Pero pues, eh, está bueno Está bueno La temporada Puedo decirles que me ha gustado Siento que Si han escuchado un poco a la comunidad Pero hay algo que me saca mucho de onda Y es el tema de que Si ustedes han O siguen en YouTube A Fortnite Sacó un trailer De Fortnite Por Disney Y dices tú What the fuck, bro? ¿Cómo que por Disney? ¿Acaso vamos a tener a Elsa? ¿Acaso vamos a tener a Aurora? ¿Aquí? ¿Vamos a ser un muñeco de nieve? A ver, tengo un enemigo por acá abajo Todo parece ser que es aquí abajo Pero, bueno Traigo una escopetita Traigo rifle de asalto Con mira buena Pero bueno La mira ahorita va a quedar Pues Inútil Porque Estoy dentro de un Subele, 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 subele Eso Vale Era botsito Era botsito el muchacho Pero aún así No quería arriesgarme Porque los botsitos Luego me la complican bastante Recargamos escopeta Recargamos rifle de asalto Y yo creo que A menos que me salga Una cosa morada O algo así Pues ya Me cambiaré de rifle de asalto Pero este rifle de asalto Que agarré nada más caer Está bastante bueno La mira esta me gusta mucho Y eso es algo Que según hay rumores Que puede ser que lleguen No sé si para esta misma temporada O para la siguiente Muy probablemente sea para la siguiente Pero que según los aditamentos Estos que tenemos En el juego Para las armas Podrán añadirle Daño Podrán añadirle Pues obviamente Ciertas habilidades O ciertas mejoras A las armas No solamente Pues de silenciador Y eso Porque el silenciador Al final de cuentas No silencia nada Porque de todas formas Se siguen escuchando Si que es cierto Que se escucha más Ricky El disparo Pero lejos de eso O sea Se sigue marcando el tiro ¿Saben? O sea No es como que seas Invisible Para los Oídos De los enemigos Entonces Es prácticamente igual Son mejoras Muy estéticas Y muy Puntuales Pero 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 según Hay un rumor De que para la siguiente Season Puede ser Que ya Si que es cierto Que mejoren daño Mejoren distancia Mejoren O empeoren Dependiendo Que al diámetro Le pongas Pues ciertas cosas ¿No? Y eso sería Bastante interesante Ver como lo Aplica Fortnite Porque si que es cierto Que esta cosa De ponerles Miras A las armas No era algo De Fortnite Porque Fortnite Pues es un juego En tercera persona Pero lo ha hecho Bastante bien O sea La integración De las miras De primera persona Esto Siento yo Que le ha quedado Bastante bien O sea Lo ha hecho muy bien Fortnite Y eso es algo Que me sorprende Entonces Si van a añadir eso Quiero ver Como lo van a hacer Definitivamente Tengo altas expectativas Para lo que es La siguiente temporada No se ustedes que piensen Voy a ir a pusharle a este Porque como que no se ve Que quiera salir De su ratonera El muchacho Y la verdad es que A ver No se si tengo full volumen Si tengo full volumen Pero la verdad es que Tampoco se donde estará Si estará más arriba O estará más abajo Bueno aquí es donde yo bajé Y me rule a uno No El compadre está abajo Pero es que también A ver Prefire 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 Vale 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 Gracias Gracias Yo siento que también Era bode Yo siento que también Era botsito Pero como me costó Como me costó Ese muchacho Ah pues si Les decía Yo realmente tengo Altas expectativas Para lo que es La siguiente temporada Yo creo que Fortnite Ha estado haciendo Las cosas bastante bien Y creo que Las puede seguir Haciendo mejor No se ustedes que piensen Capaz si no les gusta Capaz si si les gusta Pero bueno Pues ya lo veremos Para la siguiente temporada Aún así Síganme a saber ustedes Aquí abajito en los comentarios Que es lo que esperan Que es lo que piensan Y pues no se Que les gustaría ver Para la siguiente temporada Esta temporada termina El 8 El 8 de marzo Si todo sale bien Si es que no hay Cambios por ahí De actualizaciones O cosas así Que de repente Epic Games dice Ay es que Jefe Jefe Voy muy atrasado Por favor denme Otros días Otros más días Pero no Esperamos que esta vez Si sea todo para el 8 Y si no es para el 8 Pues será para más o menos Esas fechas Ya sé que la otra escopeta Es azul Y que esta es verde Pero Creo que por ahora Si me voy a jugar Con esta Creo que por ahora Si voy a arriesgarme El lo bestia men Güey lo difícil Que es darle a alguien Cuando estas jugando En Nintendo Switch De verdad Me sorprende Ay Güey Pero bueno Esta bien Porque asi Miren Es bien difícil Darle cuando estas En Nintendo Switch Pero cuando pasas A otra consola En la que tienes Un poquito mas De control Con la mira Definitivamente Se hace la cosa Lo contrario Se hace super Super fácil Pero bueno Ya sacamos otra kill Ahora si voy a ir a por el bot Me voy a poner el 100 de escudo Este bot Generalmente No suele Hacer tanto daño Como para que me lleve Una sorpresota Saben De que Me metió Un 300 ese bot Pero Pero pues Nunca esta de mas Saben Nunca esta de mas Y se ya preparado Como saben Miren Este bot Estaba Pues Estaba digamos Que le pagan El mínimo A ver Voy a bajar Por aqui Porque Como les dije Este rifle de asalto A menos de que me salga Una chuletona Lo voy a cambiar Y entonces Para no perderlo Me voy a ir full Hasta abajo Vale Pues aqui esta la boveda Entonces Vamos a picar esto De aqui Picamos esto Bueno Ya no voy a picar nada Meto la esta Y Vale Agarramos nuestro Riflon De asalto Dos holt Un riflon Dos holt Y a ver Vamonos por aca A ver que nos da Definitivamente Algo que si me voy a llevar Va a ser todo el oro Que haya en estas bovedas Porque Ando gastando Demasiado Oro Demasiado Gold Eh Con el tema De las Estas cosas De las tortugas ninja Pues siempre Hay que comprar Una armita De esas Armita Que por cierto No tengo Ustedes que dicen En los comentarios Nos llevamos el sniper Pues vale Vamonos con el sniper A ver si podemos sacar Algunas Algunos Diablo pero que Hecho que le meti Vale pues ya salio El primer Diablo pero que Casi he hecho Porque no le meti Hecho No le metí Hecho Pero si Le dimos Un tirito Un tiraquillo Por ahí Eh Nos rompió un poquito De escudo Pero realmente Nada 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 Alocado Y Ya no hay De estas cosas De las tortugas ninja O que rollo A ver A ver A ver A ver Aquí si hay una Aquí hay una Aquí hay una Vale vale Entonces Yo creo que voy a dejar Las frutivallas Nos llevamos los chacos Y de aquí Pues para donde vamos Pues yo creo que para allá arriba Vale aquí viene un muchacho Ustedes dirán Charly como que corriste wey Como que te fuiste Y yo les diré Ah 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 Es que yo Vengo Del 2040 Ah pues ya se fue Mi compadre ¿Será que me va a subir? Nada ¿Verdad? ¿Será que me va a subir? No Creo que si agarró La carretera Full Vale Pues entonces Si agarró La carretera Va a tardar En llegar para acá Yo voy a abrir esto Porque esto me va a dar El escudito Que me rompió ¿Vieron como venía zigzagueando Ese enemigo? Se veía un poco curioso La manera en la que Pusho Pero le funcionó Le funcionó bastante bien Porque no le pude dar Ni un solo tiro Men Llevamos nada más 4 kills Y estamos top 17 en la partida Si son 2 kills Me los llevo No Pues nada más fue uno Me voy a llevar La escopeta Esta azul Ya definitivamente Porque no pego uno Es naipazo Mi compadre Venía ahí Como que Queriendo Como que no queriendo Se asomó Por la ventanita Y so Pas Sopas Perico La zona No lo va a apretar Entonces voy a tener Que ir a apretarlo Vale Pues me voy a acabar Toda la energía Haciendo así Doble salto Para no hacer tanto ruido Con el dash Y va a tener que subir Ese compadre Va a tener que subir Porque la zona Ahora si Ya le ha cerrado La zona A mi compita Ese no es mi contrato Vale Se encaramó Se encaramó El muchacho Ah Pero es que Esta tirolesa No te lleva full Hasta arriba Ok Vale Vale Este compita Tendrá que salir Por algún lado De aquí Vale Lo veo No me No me la Contes No me la creo Wey Espero que el videíto Les haya gustado Espero que la partidita Les haya entretenido Y si más por el momento Nos vemos en otro video Valdita Chao Me la